Familia, me presento, soy Manu Sánchez, igual no me han reconocido vestido de nuevo, pero estamos en la era de la imagen y aunque esto estropee presupuestos y cachés, una imagen vale más que mil palabras y el otro día tengo que daros las gracias, funcionó muy bien, todos vieron el programa, buenos datos de char y de audiencia, gracias por estar ahí y hemos vuelto, no sabemos por qué, igual son masocas, pero hemos vuelto y hemos vuelto a empezar luciendo palmitos, se ve que estamos en la era de la imagen, me siento el Mario Caza de los de Late Night, ya me lo pide el público, no hay manera de que yo empiece vestido un programa, vale familia, la imagen es lo que cuenta y esta semana hemos tenido muchos ejemplos, los líderes van cambiando, los líderes se van dando el relevo, yo hasta hace muy poquito tenía ese espejo donde mirarme, el rey de las relaciones públicas, el rey de todos nosotros, don Juan Carlos I, un tío que había conseguido lo que no había conseguido ningún rey en la historia de los reyes, vale, es el único rey que por méritos propios iba a conseguir, que además de poner su cara en las monedas, lo pusieran también en los bonos. Es tan poderoso que al final una imagen consigue que escuntó a un elefante cambie la historia o que un nuevo monarca reciba un regalo de manos del rey de la publicidad, no estoy hablando de Risto Mejide, sino de Pablo Iglesias, ahí lo tienen, Pablo Iglesias regalando la colección de Juegos de Tronos a Felipe VI, imagínate, ¿no? O sea, ha sido la excusa perfecta, si no lo llega a saludar hubiera quedado mal, que si un antisistema, si lo llega a saludar normal, que si un vendío, que si al final tanta república pero tragando ahí con el rey, al final lo ha hecho perfecto, o sea, lo ha saludado pero con un poquito de guasa, con ese Juego de Tronos a la española, qué cosa más bonita, quizá a Tresmedia en su departamento de ficción debería intentar hacer un Juego de Tronos, pero a la española, qué bonito, ¿no? Ese primer capítulo en el que Froilán se pega el tiro en el pie. ¿Por qué has hecho eso, hijo mío? Quería andar como papá, quería andar como el abuelo, ¿sabes? Mucha gente le pregunta a la familia por qué no afean estas conductas de Froilán y es lo que dijo la reina Sofía, dice, yo, es que como yo le tengo que llamar la atención en mi casa a Thor que tiene un tiro dado, ¿sabes? Bueno, pues tenemos ahí un problema, sinceramente, imagínense, imagínense ese Juego de Tronos a la española, imagínense ese capítulo en el que la reina Sofía entra, por ejemplo, en una carnicería en la que están hablando del problema de Cristina y Urdangarín, Urdangarín que hasta el momento era un personaje modélico, solamente había que ver los niños que había hecho, que tú veías a un niño de Urdangarín y se te ha antojado a un kinder bueno, son niños prácticamente dibujados, imagínate escuchando conversaciones de carnicería a las puertas de zarzuela, la gente diciendo, oh, la infanta Cristina creo que ha robado en el trabajo, ¡eh! Se tiene que lavar la boca para hablar de mi niña, ¿robar en el trabajo? Eso la ha tenido ella que ver en la calle, ¿trabajar en mi casa? ¿Quiénes? Las cosas como son, familia, la reina Sofía, esa gran sufridora, esa que tiene uno de los argumentos más claros, si la infanta Cristina tiene dinero en el banco es porque habrá dejado por ahí la cartilla y la han echado algunos millones, grandes, grandes consejos de madre, imagínense ese capítulo de Juegos de Tronos a la Española, esa idea que ha dado Pablo Iglesias a su majestad, Felipe VI, imagínate el capítulo de la abdicación, el rey Juan Carlos I abdicó con una carta, pero a priori sin decir en quién, imagínate ese capítulo en el que Cristina discute con Felipe, Cristina, yo soy mayor que tú, Felipe, lo mío lo pone en la Constitución, la reina Sofía intentando separarlo, no pelea delante de tu hermana, que tu hermana ya entiende, por Dios, familia, en el momento de la imagen, en el momento de la imagen, una imagen vale más que mil palabras y hemos visto muchas esta semana, hemos visto cómo a rato no solamente le han detenido, sino esa imagen impactante del policía metiéndolo en el coche, esa es una de las imágenes creo que icónicas de todo esto que está pasando a nuestro alrededor, yo creo que nos estamos pasando, seamos un poquito también cautelosos, que los políticos están dando muchas explicaciones y no queremos escucharles, hombre, que están diciendo que tienen tantas cuentas en Suiza, ¿vale? porque les gusta ya esquiar, ya que están allí, aprovechan a poner ya la cartilla, que son, ellos, también hay que entenderlo, aunque desde el último mono te entra ganas de decirle que yo, estáis cierre nevada y no tenéis ni un boli de caja granada, cabrones, ¿vale? que en cierto modo, échale un poquito, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, esto de rato, quizás nos estamos poniendo muy puntillosos, ¿eh? nos estamos poniendo muy puntillosos que tiene el hombre, dicen que 27 millones de euros, él ha dicho que tú escuchas la cantidad, tú dices, coño, es panfadarse con él, ya no por la cantidad sino por el detalle, ¿no? de tenerlo también, tiene una empresa, por ejemplo, en Soto Grande, en Cádiz, ¿vale? con un solo empleado, un solo empleado, que tiene un valor en activos de 5 millones de euros, ¿eh? para que luego digáis de los andaluces, un tío, solo, ¿vale? para que veáis que no somos avariciosos, porque cualquier otro hubiera contratado a 10, 50 millones de euros, ya, con los 50 millones de euros, y el PER tira tú el año, ¿sabes o no? te lo digo, que quiera que no, y poquito a poco, de verdad, tengan, tengan cuidado, porque tampoco nos podemos poner tan puntillosos, un milloncito que se escape por aquí, otro milloncito por allí, no pasa absolutamente nada, después del dinero público muchas veces se tiran tonterías, hombre, hacedme caso, que yo sea andaluz y tanto, cuánto dinero se ha echado en, vamos a salvar lince, vamos a salvar lince, mira, yo ya, sinceramente, yo quedaba ya con los lince que queden, y se lo explicaba, señores, es la última vez que lo explico, ¿eh? pone la orejita de punta mirando para acá, por favor, entiendo que no será tan complicado quedar con todos los que queden, porque tengo entendido que son cuatro gatos, ¿vale o no? o sea, que se queda, y se le dice, señores, es la última vez que os lo explico, ¿eh? antes de cruzar, se mira para los lajitos, y ya está, y la semana del rocío y la de antes, ni lo intentéis, quieto y se acabó, se han perdido demasiadas cosas por las que nadie ha movido ni un dedo, está muy borcado con el lince, el lince, que a lo mejor los chavales saben cruzar, oh, tiene usted vista de lince, coño, pues viene un camión de cuatro ejes y se lo comen las criaturas, que igual están así porque quieren, que igual ven un camión y dicen, mi vida es una mierda, y se tiran queriendo, de verdad, hemos perdido demasiadas cosas, ya no solamente millones, ya no solamente el lince también, pronto lo perderemos, se han perdido cosas y nadie ha movido un dedo, nadie ha dedicado ni un solo euro de dinero público, se han perdido, por ejemplo, las viejas sentadas de lado en las motos en los pueblos, y no ha dicho nadie absolutamente nada, eso fue de un día para otro, ¿eh? estaba España entera llena de viejas sentadas de lado en las motos, y dice, ve que una se dio cuenta y dijo, oh, no soy una sirena, y se montó, qué estampa, qué estampa tan hermosa, ¿verdad? Esa señora montada de lado, agarrada a su marido ahí conduciendo, orgulloso en la moto antigua, esas motos que tenían un poquito de cristal por delante, que tenían un poquito de cristal verde por la parte de arriba, ¿eh? Para que no te diera el sol en una moto, ¿eh? Que hay gente llevándose premios nobles por tontería, ¿verdad o no? Y está el chaval que inventó el plastiquito verde de las motos en su casa sin reconocer, así que familia, de verdad, no nos echemos las manos en la cabeza, muchas veces una foto nos hace ver cosas como si fueran barbaridades, pero que tenemos que entenderla un poquito, rato sabía que lo que había hecho con la burbuja económica en España iba a hacer que muchos jóvenes salieran del país, por eso él, por ejemplo, ha montado un hotel en Berlín, el chaval ya como, si entonces culpable, dice, mira, para todos que venga, pues tengo ya el hotelito montado aquí para estas criaturas, porque de verdad, de verdad, unanlo todo y saquen conclusiones, no podemos tener, sinceramente, unos políticos tan preparados como decían que estaban, un rey que dicen que es el más preparado de todas las historias y que a esta, nuestra generación, que estamos sufriendo todo esto, nos llame la generación perdida. Amigos, no estamos perdidos, estamos en Berlín, en Londres, en Estados Unidos, vayan por nosotros, hoy empieza el último mono.